Es imposible. Es el ejército más poderoso del mundo. Son más que nosotros. Son los franceses. Y son invencibles. ¡Cortimá! ¡Cortimá! ¿Cómo impedir que atomen la patria? Nos están invadiendo. Son barcos de guerra. Debemos implementar medidas extremas. General Zaragoza. Ignacio, no permitas que nos quite nuestra patria. Nosotros apenas somos un poco más de dos mil efectivos aquí. ¡Riflete al frente! Los franceses vienen con cinco mil. ¿Y usted de dónde es? ¿Para qué quiere saber? No me rechace, por favor. ¿Me puede prometer una cosa? Que mañana va a regresar. Es morir como un hombre, defendiendo lo nuestro. No se da cuenta. Es el camino de la guerra. Marcharemos sobre México. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Soldados! ¡Vamos a enseñarles a estos cabrones de qué estamos hechos los mexicanos!